Muy activas y con buenos resultados han estado las Fuerzas Armadas en Jalisco. En tres casos, dos en la zona de los Altos de Jalisco y uno más en la Costa Sur, se enfrentaron con grupos armados y por fortuna salieron con el mejor de los Altos. El primer caso fue en Teocaltiche, donde al pasar un convoy de las Fuerzas Armadas, escucharon detonaciones. Al realizar una inspección en la zona, dieron con un rancho, en el que aseguraron un arsenal de más de 13 armas de fuego largas y artefactos explosivos. Días después, en el mismo municipio, tuvieron un enfrentamiento con un grupo armado con el que se tirotearon por varios minutos. En el choque armado no se presentaron lesionados o bajas y después se conoció de bloqueos con autos incendiados. Por último, en el municipio de Tomatlán, se enfrentaron con sujetos armados que viajaban en tres o cuatro camionetas, con saldo de dos sujetos muertos y cuatro lesionados. El resto escapó. En los tres casos, las Fuerzas Armadas mostraron mayor capacidad de reacción y de fuego.